Las cosas van avanzando bastante bien de la información que tenemos, ya tenemos listas tanto la ubicación de las casillas para las elecciones como prácticamente lista la integración de las mesas directivas de casilla, ya notificados y capacitados los ciudadanos que estarán fungiendo como presidentes y como funcionarios de mesa directiva de casilla y los paquetes electorales ya armados, listos para que la semana que entra se puedan distribuir.